Rafael Vela, coordinador del equipo Lavallato del Ministerio Público, fue suspendido por la autoridad de control de ese organismo. Esto y mucho más, aquí te lo contamos. Antes de comenzar, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita. Bien, el fiscal Rafael Vela, quien tiene un cargo muy importante y es jefe del equipo especial Lavallato, es uno de los casos más emblemáticos en nuestro país, ha sido suspendido por 8 meses y 15 días. Hay dos procesos en los cuales, según la autoridad de control del Ministerio Público, ha cometido faltas muy graves. En cada uno de esos procesos le ha caído una suspensión de 4 meses. Y además, un tercer proceso por una falta grave, lo cual le ha merecido 15 días más de suspensión, sin goce de haber. La resolución se ha publicado el último 5 de octubre y en ella se establece de que, con elementos de prueba objetivos y suficientes, Vela ha incurrido en acciones que comprometen los deberes de su cargo. Esto por haber comentado, no públicamente en una entrevista, aspectos de un proceso en curso e interferir además en el ejercicio de funciones de los otros organismos del Estado. Este documento, o la resolución que les comentaba, contiene 55 páginas. Y en ella también se indica de que el fiscal Vela Barba ha cometido dos infracciones muy graves y en ambos casos es sancionado con la suspensión en su cargo por 4 meses y sin goce de haber. Se da cuenta de una tercera infracción grave, por lo que ha sido suspendido durante 15 días más. Ahora, aclarando, especificando, uno de los casos por los cuales Rafael Vela es suspendido se refiere a una denuncia formulada por la jueza Sonia Bienvenida Torres Muñoz en el 2020, luego de que el fiscal superior diera declaraciones inapropiadas y ofensivas contra la magistrada ante la prensa. En entrevistas con RPP Noticias y otros medios de comunicación, Rafael Vela sostuvo que la jueza Sonia Bienvenida y el colegiado superior Carcausto, que lleva el caso de Keiko Fujimori, por presuntos aportes ilícitos en sus campañas presidenciales, le han dado un trato privilegiado a la lideresa de Fuerza Popular. Que nosotros hemos interpretado como ilegal de cómo eventualmente conceden el recurso a la señora Fujimori, porque aquí han creado una nueva jurisprudencia. Nunca antes se había interpretado de la manera que lo han hecho los señores jueces, los dos señores jueces superiores, la doctora Torre y el doctor Carcausto, de la forma en la que han conseguido el recurso cuando es manifiestamente extemporáneo. Rafael Vela tuvo la oportunidad de responder en el programa Nunca es Tarde con Fernando Vivas y dijo que esta suspensión es abusiva, es desproporcionada. Me parece ya que es tácito que usted rechaza la sanción. Es que es absurda, es abusiva, es desproporcionada. Ha sido además una decisión tomada no solamente festinando trámites, sino también en un espacio de abuso permanente. ¿Cuál es la explicación que ha dado o el sustento de Rafael Vela para señalar que esta sanción es injusta y desproporcionada? Por ejemplo, que el fiscal Carlos Muñoz, que lo ha sancionado, que ha firmado la resolución de sanción, pues asumió ese mismo día el caso y no ha tenido tiempo para analizarlo de manera profunda. Y además, Vela señala que no ha escuchado sus propios alegatos. El mejor ejemplo es que he sido sancionado por un fiscal superior provisional que recién se hizo cargo de sus funciones el día de hoy. No me ha escuchado, no ha valorado ningún tipo de pruebas. No lo citó para interrogarlo. Nada, en absoluto. El día de hoy se hizo cargo de las funciones porque juramentó hasta lo que ha sido informado por la Fiscalía de la Nación. Él la ha juramentado ayer por la tarde. Bueno, cabe explicar también que el fiscal Rafael Vela Barba es quien lleva adelante las investigaciones en el caso de la valleta y que involucra a varios expresidentes. Tenemos el caso de Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alejandro Toledo. También tiene a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fukumari, como investigada. Y en el 2018, en junio, para ser más específicos, el equipo de la valleta se unificó y tuvo justamente como coordinador al propio Vela Barba. Una situación bastante complicada en el Ministerio Público. Ya antes se ha denunciado por parte de Vela y de José Domingo Pérez, otro de los fiscales del caso de la valleta, que desde la Fiscalía de la Nación han estado tratando de entorpecer, perjudicar su labor, quizás para favorecer a implicados. Recordemos que el fiscal Pedro Chávarri, quien en ese entonces era fiscal de la Nación, inicialmente retiró a ambos, Vela y Pérez, del caso de la valleta, pero pues lo repuso ante la ferra oposición de la opinión pública. Veremos qué pasa, porque la situación está tirante, muy complicada en el Ministerio Público.